¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en Skin Club, y atención, es un nuevo evento del Mundial. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Os presento el nuevo evento llamado La Fiebre del Mundial, donde Skin Club ha querido involucrarse con el Mundial de Fútbol. Así que antes de abrir cajas, quiero recordaros, chicos y chicas, que también hay un código especial que se llama Black Price. Si depositáis 10 dólares, chicos y chicas, atención, entraréis en un sorteo de 100 dólares de skins. Habrá 5 packs de 100 dólares, por lo tanto, 5 de vosotros podéis ganar y tener la oportunidad de conseguir skins. ¡Muy, muy top! Y también vamos a comentar cómo podéis depositar. Tenéis G2AP que ofrecen más de 200 métodos de pago. Tenéis, por supuesto, skins. Tenéis tarjeta regalo que podéis comprar con Paypal, PaySafeCard y Kingwin. Simplemente canjeáis el código aquí. Y por último, criptomonedas. Y dicho esto, chicos y chicas, ¡vamos al lío! ¡Hostias, tengo ganas! Bueno, espero de corazón que vuestras elecciones estén en la mejor situación posible. Yo este vídeo lo estoy grabando un viernes. Por ejemplo, Argentina no ha jugado su segundo partido. Pero lo he dicho, espero de corazón. Por poneros un ejemplo de Argentina, pero estamos siguiendo a México, Ecuador, a toda la gente hispanohablante desde España. ¿What? ¡Menuda hinchada! ¡Ojo a esta caja! ¿Cómo se llamaba? ¡Clásico 2.0! Que de momento hinchada, ¿eh? Nada, nada mal, chicos y chicas. En esta primera apertura de Clásico 2.0. A ver si seguimos igual. Porque, como digo, me ha sorprendido muy gratamente. Pues mira, aquí se vino estampada, ¿no? Si no me equivoco, por cierto, os recuerdo, chicos y chicas, que cuando hay un nuevo evento, simplemente abriendo cajas, como veis, te dan muchísimos premios. Así que, dale una oportunidad, chicos y chicas, siempre a SkinClack cuando hay un evento, porque os dan muchos, muchos regalos. Vamos a darle una última oportunidad. Eh, no sé... Ah, antes me ha tocado una skin de 60 pavos. ¡Hostias! Vale, estas son las que me han tocado, al parecer. Ok, ok, ok. Bueno, caja del Clásico, que a pesar de que esta no ha sido la mejor de la historia. Bueno, la MAC se ha salvado bastante, me voy a quedar con la MAC. Eh, caja muy recomendable, eh, la del Clásico. Ok, seguimos, chicos y chicas, con la de Fang Sector. En este caso son 30 dólares. Y vemos que puede tocar USP, vemos que puede tocar el AVP, el... ¿cómo se llamaba, tío? El Red Light, que se me ha ido. Guantes, ojito, eh. Vamos a ver. Claro. ¿Y yo? ¿170? ¿Pueden ser las cajas más chetadas de SkinClack? Ah, bueno, he ganado 20, he ganado 20. Pensaba que en mi cabeza me había gastado menos. Tío, son las cajas más chetadas de la historia, cabrón. Vale, vale, vale. Bueno, las Zaires, esta mes, Zaires. Aquí creo que palmamos, 95 pavetes. Y bueno, mientras como veis nos dan, oye, cajas gratis, skins gratis, como veis. Y nada, que sepáis que tenéis un montonazo de niveles, eso sí. Evidentemente, a medida que va subiendo de nivel será más difícil. Último intento, tenemos una victoria, una derrota. Vamos a ver, se llama Fan Sector, esta caja. Vamos a ver si va bien. Pero como habéis visto, me han dado ya muchos regalos abriendo un par de cajitas. Nada, nada mal. 189, hemos vuelto a ganar. Bueno, caja recomendable también. 68 pavos esta, madre de amor hermoso. Ok, vamos por la última. Son 45 dólares. Es llamada Qatar 2022, que es la sede del Mundial. Y esta es, bueno, no sé si tiene las mejores skins de la historia, la verdad. La Hot Rod es espectacular. Vamos a ver lo que nos toca. Lo primero, la Decimator, perfecto. Supongo que tendrá que ver mucho el estado. Hemos palmado aquí, bastante. Hemos palmado bastante, eh. 127 y hemos gastado 125. Hemos palmado 100 dólares en esta caja de Qatar. Que, por cierto, primera eliminada del Mundial cuando estoy grabando el vídeo. Lo cual me parece cómico, ¿no? Cómico que la anfitriona ya está eliminada. 202. Va poquito a poco subiendo. Oye, ¿a la tercera va la vencida o es en la caja de las estampadas? Vamos a descubrirlo ahora mismo, chicos y chicas. Vamos a ver si tenemos suerte en la... Uy, el cuchillo. Uy, el cuchillo. Ojo a esa VP, nada mal. 248, pues hemos ganado en la última. Eh... Va a estar a la otra oportunidad porque es que la veo... Veo... No sé si sí o si no, eh. Más que no. Las cosas como son la de 15 dólares me parece la mejor, sin lugar a dudas. Ojito, esta vale, ¿no? 110 pavos, ahí la tenemos. Eh... Y esta vez hemos ganado 250, o sea, 30 pavos. Creo que las otras como que dan más rentabilidad, pero esta también vemos que funciona bien, eh. Pero he de decir que yo creo que mi posición sería primera, segunda y tercera, tal cual. Yo iría por la de 15 dólares, visto lo que nos ha tocado. Que por cierto, chicos y chicas, de nuevo, eh... ¿Dónde están los regalitos? Como veis, aquí están todas las cajas que hemos conseguido gratuitamente. Y nada, eh... Aprovechar, como digo, los eventos porque son muy, muy top. Ojo, hay una batalla de 140 dólares. ¿Ves? Vamos a unirnos a esta batalla. Vamos a ver qué tal nos va. Es otro bot de la página. Os recuerdo que puede ser contra bots en la página o contra amigos vuestros, desconocidos. Eso ya depende de vosotros. Pero que sepáis que es totalmente legit. De momento, chicos y chicas, vamos palmando. Lo saca 5 dolarillos, creo. ¡Buah! Voy a probar la Piece of Black ahora. A ver la de 49 si no está algo importante. Nada, no perdemos. Perdemos. Se la lleva el bot. Oye, a veces se gana, a veces se pierde. Voy a ir a la de stack, chicos y chicas. A la de 40 dólares, Piece of Black. Esperando. Oye, que me dejen de dar las VPs estas de 80 pavos. Y alguna Files Serpent Curiosa se asome. Venga, vamos al lío, chicos y chicas. Luego, por supuesto, si vienen los upgrades. Me ha dado 5 veretas. Sensacional. Esta caja, como digo, tiene que tener una flor en el culo. Porque no me puedo creer que a veces las intento... Me dio suerte la primera. Y ya está. Para de contar. Oye, la VP de los cojones. Me hubiera gustado más otra arma. Pero, bueno, nos la quedamos. De hecho, voy a hacer una cosa. Porque creo que si hago esto... Vale. Me da para abrir 4 y casi 5. Venga, va. Dame una alegría, por favor. Eso sí. Las cajas, creo que de las temáticas del Mundial... De lo mejorcito que hemos visto en mucho tiempo. Normalmente... Ojito, 2. Mira, pues me quedo con las 2. Normalmente, cuando suelen salir nuevas cajas, no suelen convencer. Pero estas yo creo que están bastante guay, ¿no? Ok, vamos al lío. Vamos a... Tenemos mucha cosa de la cual nos podemos deshacer. Que son skins, como veis. De un valor que no nos interesa a lo mejor tanto. De momento voy a dejar dos páginas. Y vamos a intentar sacar... A lo mejor para un sorteo futuro... ¿Qué podemos sacar, tío? Oye, esta de ser legal es sensacional. Factory News, chicos y chicas. 246 dólares. Hemos puesto 200 nosotros. Y juraría que va a pasar tranquilísimamente. Por lo tanto, chicos y chicas. Aquí tenemos la Deezel Eagle Printstream. Una Deezel que sin lugar a dudas... Ojalá... Bueno, a lo mejor la saco, tío. Voy a sacarla luego. Venga, va. Vamos a ver qué más cosas podemos sacar. Skins que a lo mejor nos interesen. Estas las tenemos repetidas. Son 400 dólares en skins, ¿eh? La Calent. El estileto, tío, he de decir que es un cuchillo que... Voy a darle a la izquierda ahora. Es un cuchillo que a mí personalmente me gusta mucho. Y yo creo que sin lugar a dudas, de nuevo, lo vamos a conseguir, chicos y chicas. Son más de 80 dólares los que hemos obtenido. Y tenemos el estileto. Pero como sabéis, chicos y chicas, teniendo el M9 James Bond... Que de hecho se lo voy a dejar a Astor. Se lo tengo que dejar, que se me había olvidado. Porque va a jugar España un Mundial ahora. Y no sé qué equipos están clasificados, la verdad. Vale, pues... Vamos a hacer alguna locura, si os parece bien. Para acabar. De hecho, mirad. Voy a hacer una cosa. Lo primero. Voy a sacar la Dessel Deagle Printstream. ¿Dónde está? Aquí la tenemos. La podemos tomar. Vamos a esperar a que llegue a nuestro inventario. Chicos y chicas, son 250 dólares de Dessel Deagle. Y vamos a hacer el Upgrade de la Muerte. Vale, ya se está enviando. Perfecto. A ver qué calentada nos podemos pegar. Yo creo que este. Está a Trafactory New. Vamos a darle a la izquierda. Último Upgrade del día de hoy. No va mal, ¿eh? Era a la derecha. ¡Me cago en la puta! Podría haberlo conseguido. Podría haberlo conseguido, tío. ¿En qué momento? Joder. Vamos a ver si ha llegado ya. Aquí la tenemos. No, de hecho, esa es la de Astor, que quiere las skins para el Mundial. Así que, chicos y chicas, se las voy a enviar. Y también vamos a recibir esa Dessel Deagle. No me ha dado tiempo ni a enviársela a Astor, chicos y chicas. Aquí la tenemos. Esta Dessel Deagle maravillosa que va a acompañar, como veis, a la souvenir que conseguí. Que, por cierto, ya tengo el AK. Aquí no sale, porque está aún el bloqueo del tradeo, ¿no? Pero, como veis, chicos y chicas, yo creo que es una de Astor Eagle que, sin lugar a dudas, va a desentonar las partidas. Así que muy, muy, muy feliz de que la hayamos sacado. Y con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Bueno, no. Que os queda otro dentro de unas horas. Espero de corazón que os haya gustado y que hayáis disfrutado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.